No importa el medio cuando se conoce el camino. Y entre los miles y miles de venezolanos que se desplazaron hasta Nueva Orleans a ejercer su voto, se encuentra parte del colectivo Soy TV. Para ellos este es un viaje de ida y vuelta porque tienen el compromiso de mantener viva la cobertura especial. Nos vamos en el avión que se llama Paz, somos Soy TV y regresamos hoy mismo a seguir trabajando, cubriendo el operativo especial conectados con Venezuela y haciendo historia. Estamos saliendo para Nueva Orleans a cumplir nuestro deber, apoyar la causa venezolana. Es un viaje largo pero vale la pena. Así que de vuelta nos vemos y celebramos. Bueno, emocionada porque estoy ejerciendo mi derecho al voto, defendiendo mi país, ayudando en como se pueda, pintándome el dedo de azul, que es lo más importante. La logística de ir y regresar está bien organizada, está la gente, todos ya sabemos dónde debemos ir, tenemos una credencial que nos identifica por grupo y bueno, esperamos ir, cumplir con nuestro deber y nuestro derecho y estar de regreso pronto para trabajar y llevarles a todos ustedes todas las incidencias de lo que pasa en Venezuela. Estas manifestaciones de júbilo y confianza se acrecentan cuando hasta el piloto conoce el camino verdadero. Fernanda Valdivia, Operativo Juego Decisivo 2012, Elecciones Venezuela. Operativo Juego Decisivo 2012, Elecciones Venezuela.